Importante ver la fotografía en el corto plazo, todavía más importante ver si hay que hacer algo para la fotografía a medio y largo plazo. Abrimos tiempo para analizarlo con Alberto Granados, Sales Manager de Invesco. Bienvenido Alberto. Muchas gracias, buenos días. Nos acompaña también José Luis Herrera, analista en Banco BIC España. Bienvenido José Luis. Hola, muchas gracias, buenos días. Y Lorenzo Coletti, Senior Sales Manager en Pictet Asset Management. Bienvenido. ¿Qué tal? Hasta Antonio. Bueno, incertidumbre servida, ¿no? ¿Cómo veis la fotografía de este amanecer en la renta variable cuando se esperaba además un subidón importante? Y yo decía Juan Ignacio, cuidado, Juan Ignacio Crespo, que ver este ya fue así, que no tiene por qué estar el inversor convencido de que esto lo vaya a solucionar, Lorenzo. Bueno, ese es un elemento más. El tema del banco SVB en Estados Unidos que añade volatilidad, una situación ya complicada que llevamos viviendo desde hace 15 meses. Hemos tenido un principio de año muy positivo, sobre todo en el mes de enero en la renta variable, después de un 2022 muy malo, sobre todo en Estados Unidos. Pero esto no creemos que pueda ser del todo inesperado, ¿no? Al final hemos visto como los bancos centrales han ido aumentando los tipos de interés, tenemos todavía el problema de la inflación, tenemos todavía un conflicto en Europa y todavía hay cierta tensión en los precios de algunas materias primas, aunque se hayan relajado algo. Y claramente no podemos esperarnos que la renta variable sea un camino alcista continuo, ¿no? Y de hecho nosotros por lo menos ya decíamos a finales del año pasado que uno de los variables fundamentales a mirar iba a ser los beneficios de las empresas. Y creemos que esto va a marcar el resto de la renta variable a lo largo de este año, lo cual una posibilidad de que aumente la valoración, o que aumente o que suba la renta variable, pero de manera mucho más suave de lo que podíamos esperar a finales de enero cuando el mercado subió un 6%, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿José Luis? Coincido con Lorenzo, coincidimos en el hecho de que este año va a ser muy importante seguir viendo esa senda de resultados, porque por el momento no hemos visto un impacto realmente en los resultados empresariales que redunden en un riesgo real para la renta variable, aunque sí en un entorno de desaceleración, lógicamente. Por el momento, al menos a nivel global, no estamos en una situación de recesión, sino más bien de desaceleración. Habrá que ver a lo largo del año cómo se desarrollan los diferentes parámetros. Y lo que estamos viendo ahora con todo este asunto de Silicon Valley, pues es algo que hasta cierto punto podría haberse tenido en cuenta como un cisne negro, como un posible cisne negro a ocurrir, porque al final todo lo relacionado con un evento crediticio o incluso a nivel de la gran deuda que tienen las empresas, a los gobiernos, es algo que en algún momento podía estallar y podía crear vulnerabilidades en el mercado. Es lo que está ocurriendo ahora mismo. La reacción, pues hasta cierto punto, es normal o, bueno, pues comprensible por parte de los mercados, sobre todo por parte de la posible extracción de todo esto en determinados sectores. Pero, bueno, pues la actuación de la FED este domingo ha sido rápida y contundente y por el momento, pues es verdad que hay muchas dudas y sobre todo el dinero es irracional, o sea, el miedo es irracional y el inversor, pues bueno, tampoco sabemos realmente cómo se va a comportar a raíz de esto, pero es un primer punto de partida para contener esos posibles focos que pudieran haber surgido de inestabilidad. Vamos a ver poco a poco. ¿Alberto? Bueno, la verdad es que es una de las consecuencias que todos pensábamos que igual podía pasar. Todas las subidas de tipos de interés que se han hecho en un periodo muy corto de tiempo y es las subidas, pues la cantidad ha sido masiva. Al final ha sido muchas subidas de tiempo en muy corto plazo y una de las consecuencias que podía tener era esto en los mercados. Al final, pues es lo que han dicho también un poco mis compañeros. Pensamos que sí que va a haber volatilidad en los mercados. Seguimos pensando que lo que va a marcar un poco de aquí a los próximos meses es el beneficio de las empresas y sobre todo pues la lucha del Banco Central contra la inflación, que al final pues este tipo de cosas sí que generan mucha volatilidad, pero que no tienen un poco que despistarnos de lo que es el foco y un poco pues la actuación que están teniendo los bancos centrales. También hemos visto a la FED este fin de semana que ha salido al rescate y al final pues sí, también un poco asumiendo esa parte de culpabilidad en su programa un poco monetario lo que ha realizado. Entonces sí que pensamos que hay que seguir un poco pues la senda que veníamos viendo en los últimos meses y bueno, esperar poco a poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si hay ese efecto contagio al resto de bancos, que eso también es un punto a tener en cuenta. Si ahora gran parte del mercado ve más riesgo en la renta variable y gira hacia la renta fija, puede verse penalizado sobre todo en el medio plazo a la renta variable en un año que se esperaba que fuera muy bueno, Alberto. Bueno, es verdad que este año al menos nosotros desde Invesco sí que poníamos quizá el foco más la oportunidad en renta fija porque al final partíamos de unos niveles muy bajos con toda la subida de tipos. Es verdad que tienes ahí un cierto carry y un cierto yield y ese income que no teníamos en los últimos 10 años y es más fácil gestionar ese tipo de carteras. Al final pues yo creo que se sentaban un poco las bases para construir carteras sólidas y consistentes para los próximos años. Es verdad que la renta variable pues partía de una situación pues también mala con un 2022 que fue pues de los peores años que se recuerda, pero que es verdad que en el 2022 se dieron muchas circunstancias al mismo tiempo que difícilmente se vayan a volver a repetir. Pues una inflación por el lado de la demanda, luego por el lado de la oferta, un conflicto geopolítico, crisis de la cadena de suministros, etc. Entonces al final es verdad que en renta variable partimos unos niveles muy bajos pero que sí que hemos tenido pues un mes de enero que pues ha funcionado, sobre todo por el tema de la reapertura de China. Y bueno, al final pues esperamos que tanto pues la renta fija pues tenga su recorrido este año y la renta variable pues si conseguimos solucionar todo el problema de la inflación pues yo creo que puede ser un activo a considerar. Lorenzo, ¿puede salir perjudicado después de esto en la renta variable? Vale. Bueno, depende también de los países, ¿eh? Nosotros creemos que Europa está un poco más débil en este sentido. Estimamos una bajada de los beneficios en Europa de un torno a un 3%. El consenso de los analistas todavía es ligeramente positivo en cambio. Estados Unidos como tiene una economía muy fuerte también los beneficios creemos que van a aguantar y esto no va a ser malo para la renta variable americana pero ambos tienen valoraciones todavía bastante abultadas, ¿no? Con lo cual creemos que le va a costar a la renta variable tanto americana como europea para crecer en lo que queda de año. En cambio, hay otras partes del mundo que hay que mirar donde hay valoraciones mucho más atractivas, unas economías que son mucho más fuertes que las de países desarrollados y me refiero aquí a los países emergentes, sobre todo Asia que es donde creemos que la renta variable tiene un potencial mucho más alto. ¿Pero Solís? La renta fija que ha sido llamada a ser una de las protagonistas del año pues es verdad que con todo este asunto de la quiebra del Silicon Valley Bank y sobre todo por cómo se ha producido por la valoración de la cartera de bonos del banco y el posible impacto que podría haber en otros bancos pues podría suponer un problema con los diferenciales o podría incluso trasladarse a la renta fija corporativa y de alguna manera producir un rechazo al menos momentáneo o un encarecimiento por parte del acceso del inversor. Pero también por otro lado, pues todo esto puede suponer una reflexión de los bancos centrales, de la FED en el sentido de, bueno, vamos a ver ahora mismo, vamos a tomarnos un periodo de descanso pues para ver cómo ha impactado toda esta política, ¿no? Todo este endurecimiento de política monetaria ya de hecho las tasas, los fondos federales pues estaban descontando incluso la posibilidad de que en la reunión de la próxima semana haya 25 puntos básicos y no 50 puntos básicos de subida como se venía. Bueno, Goldman ha dicho cero. O incluso cero. Goldman ha dicho cero. Incluso posiblemente se empiece ya a retomar la, pues también el discurso de uno del pivote, eso es, del famoso pivote. Y esa es la parte positiva de todo esto. Al final pues se trata de encontrar un equilibrio. Y luego no olvidemos que uno de los sectores, ya haciendo la traslación a la bolsa, uno de los sectores más penalizados como ha sido el tecnológico durante el pasado año, pues también por el hecho de que se estaban anticipando fuertes subidas de tipos, pues con el tope que puedan tener los rendimientos, esas valoraciones podrían volver a ser atractivas y podría, paradójicamente, incluso en un escenario de desaceleración, incluso de posible recesión, pues ser uno de los sectores que pudiera volver a tener vientos de cola. Entonces, bueno, pues al final es ver un poco ese equilibrio, ¿no? Esa dicotomía que se pueda producir. José Luis, si finalmente se ve que en la FET ha llegado a ese momento en el que ya ha roto algo y decide la pausa pivote, ¿ahí la renta fija va a jugar un papel fundamental en este año? Es el punto clave que estábamos esperando, ¿no? Es el punto clave. Sí, renta fija, pues bueno, desde BIC desde luego pensamos que puede ser un año. Además, es una tónica general del mercado. Un año en el que pudiera verse quizás un mejor comportamiento de renta variable, y lo estamos viendo al principio del año europea versus Estados Unidos, y eso podría tener también traslación en bonos, en investment grade, o que pudieran ofrecer un horizonte de rentabilidad atractivo. En los próximos tres años podría ser momento de posicionarse en este tipo de bonos de renta fija, pero también yo creo que lo que al inversor le tiene que hacer poner el foco de atención en todo este asunto de Silicon Valley es la importancia también de según en qué momento, del timing, de según en qué momento posicionarnos en un activo, eso es esencial. Y lo vemos con toda esta cartera de bonos que tienen los bancos, que tienen las entidades, que a vencimiento, pues sí que ofrecen una rentabilidad determinada y conocida de antemano, pero que a lo largo de la vida del producto puede ser objeto de oscilaciones en función de las circunstancias del mercado. Lorenzo, pausa, pivote, el momento esperado puede haber llegado y con eso la renta variable vivir un año bueno, bueno, más bueno. La renta fija, dices. La renta variable. Pausa, pivote, nosotros, bueno, tenemos que ver un poco qué va a pasar en estos días, el contagio, cuánto la FED se preocupa por lo que pueda pasar para el sistema financiero americano. Si hubiese una pausa, pivote, sin duda la renta fija, creemos que todavía se verá más beneficiada que la renta variable. Sí, más en el momento de pausa y pivote. Y pivote. O sea, pausa y pivote van a ser los dos. O sea, para nosotros el atractivo de la renta fija es también el hecho de que tenemos unos rendimientos que hoy casi se superan y de hecho están superando el rendimiento de la renta variable, de los dividendos de la renta variable. Y creemos que esto es algo que no hemos visto durante las últimas dos décadas prácticamente y es algo que los inversores empiezan a apreciar. Vemos flujos de entrada en ese tipo de, en los bonos, tanto americanos como europeos, tanto gubernamentales como de crédito, sobre todo de grado de inversión, o sea, de alta calidad. Y creemos que esto va a seguir, sobre todo en un entorno de ese tipo. Eso en Estados Unidos. Europa no vemos ese momento todavía. No vemos que la Banco Central Europeo pueda hacer ninguna pausa de momento y con lo cual hay que discriminar ahí también, en la renta fija entre Estados Unidos y Europa. ¿Alberto? Yo creo que es pronto todavía para aventurarnos en un escenario de mejora y que eso que mencionabas de pivotar ya y empezar a tener no bajadas de tipos, sino que se mantengan en tipos altos, yo creo que todavía es un poco prematuro. Hay que ver un poco cómo evolucionan todos los acontecimientos, ver toda la batería de política monetaria que ha hecho el Banco Central Europeo y sobre todo la fe, qué repercusión tiene en la economía, porque hay que recordar que el principal objetivo ahora mismo de los bancos centrales es su lucha contra la inflación. Entonces, yo creo que esa batalla para nada está ganada. Yo creo que tiene que seguir su hoja de ruta y sí que esperamos por lo menos un par de subidas más. No sé si de 25 o 50 puntos básicos, pero lo importante es ver cómo esas subidas calan en la economía y sobre todo en los beneficios empresariales. Al final, la inflación, a pesar de este acontecimiento que ha generado mucha volatilidad, la inflación va a seguir estando presente, con lo cual todavía no vemos que vayan a pivotar a ese escenario. Pues muchísimas gracias a los tres. Alberto Ronaldo, 6 manager de Invesco, José Luis Herrera, analista de Banco Big en España, y Lorenzo Coletti, senior sales manager en PICT, Atención Management, gracias a los tres. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.